Buen día, quiero volver al orden de tener el discípulo al cuerpo técnico de Colombo, equipo que ha cumplido en esta conferencia, a muy buenos amigos, a sus codos, a Marcelo, a Julio, el gusto de tener la materia, y bueno, contar un poco como lo hace siempre el codo que ofrece para todos nosotros lo que ellos hacen, abrimos la suerte de tener a Antonio Borges, en español, que trabaja en el fútbol sala y trabaja en el fútbol atlético virtuado, en varios lugares de toda la zona, un doctor en ciencias del deporte, hemos hecho una presentación bastante granísima, y quiero decir que está un poco en el tono en el que estamos nosotros, ahí eso nos llena mucho de desgrudo y estamos muy contentos de que el codo también, como nosotros había comentado, porque he hecho comentarlo, la misma idea entre los trabajos, como hemos conversado con Marcelo hace un rato, por lo tanto, creemos que es un privilegio de nosotros tener un día al cuerpo de la época para que se me expongan ya que es Colombo hoy día, y por qué van en la punta del torneo, así que José Luis, no sé si son buenas palabras, no sé si son buenas palabras, no sé si son buenas, no saben por qué, pero si es cierto va a ser porque vamos en la punta, pero... Nada, yo, lo primero, para mí, como siempre lo digo, para mí es un tremendo orgullo, siempre que me invitan en poder mostrar un poco lo que nosotros hacemos, una mirada, lo que nosotros hemos hecho a partir del año 2000, en mi primer equipo, a partir del año 2010, 2011, finales de 2010, comienzo del 2011, y hoy, obviamente, enfocado en lo que, principalmente, lo que estamos abocados aquí en nuestra realidad de hoy, que es Colombo, y para mí siempre es un privilegio, ¿no es cierto?, que nos puedan invitar y poder mostrar, de alguna manera, una visión, o una forma, más que una visión, una forma de trabajar, que es la que nosotros nos sentimos identificados y que la intentamos traspasarle, luego, a los jugadores, a través de, no solamente del discurso, sino que a través del trabajo, principalmente, yo creo que la mejor manera que uno tiene para hacer eso es respaldar lo que uno dice y es lo que uno cree, principalmente con trabajo y la metodología de trabajo, que es fundamental para cualquier cuerpo técnico, para cualquier partena. Yo, un poco, tomando la última palabra de Lucho, yo creo que la forma más fácil de explicar por qué vamos a Montero, yo creo que lo que uno nunca puede menospreciar es la materia prima, y yo creo que Colombo tiene una gran materia prima, y ese es un privilegio para nosotros el poder dirigir y tener a los jugadores que tenemos hoy día, y que, obviamente, hacen que todos los trabajos y que todo sea mucho más fácil, de alguna manera, para poder trabajar. Así que, nada, mostrarles un poco lo que tenemos, un poco la visión, ¿no es cierto?, partiendo por la filosofía de juego, luego la metodología de trabajo, fundamentalmente que hemos ido incorporando, adaptando, mejorando, o cambiando en algunos casos, adaptando cosas, ¿no es cierto?, sobre todo en la metodología de trabajo, luego la tecnología que utilizamos, que siempre es una ayuda y un aporte para lo que uno hace, ¿no es cierto?, hoy día, sobre todo en términos físicos, mucho más fácil poder medir, y sobre todo con la forma nuestra, la forma nuestra, el 90%, el 95% de los trabajos nuestros son con balón, y en ese aspecto, obviamente, que es mucho más difícil de cuantificar metros recorridos, velocidad, un sinnúmero de aspectos, ¿no es cierto?, que son los que manejan el entrenador de la condición física, en este caso, el profe Ganesa, y luego, al final, nosotros, un poco, en qué nosotros creemos para, en el manejo del grupo, el liderazgo, que siempre hay que tener, que también es una parte importante de cualquier, ¿no es cierto?, de cualquier planta. Así que, un poco contrario, el pensamiento que nosotros tenemos, nosotros a partir, como les decía, a partir del año 2010, hoy en formato de color, a partir del año 2010 en Unión, primero en el fútbol joven, en el año 2009, que fue cuando yo dejó de jugar, y luego, desde el año 2010, empezamos con que yo tenía una idea, lo cierto es que luego se la firma, la firma siendo institucional en Unión, y obviamente que eso ha cambiado, porque Colo Colo es un club distinto, un club donde las necesidades, y obviamente que hay un sinnúmero de cosas que son las que uno tiene que tener claras cuando llega un club como Colo Colo, la exigencia, no es cierto, es distinto, todo es distinto por la trascendencia que tiene un club como Colo Colo, y en esto no quiero menospreciar, no es cierto, Unión, pero las realidades son distintas, sin lugar a dudas, partiendo con la reproducción mediática y todo lo que se involucra. Entonces, nosotros un poco lo que buscamos es tener jugadores con espíritu ofensivo en todas las líneas, cuando yo hablo, o hablamos, no es cierto, como cuerpo técnico de jugadores con espíritu ofensivo en todas las líneas, partimos desde el arquero, los defensores, no es cierto, los volantes y los delanteros, siempre cuando uno habla o piensa en los ciertos jugadores ofensivos, cree, o la gente en general, no digo usted, porque ustedes son gente de fútbol, pero la gente en general cree que uno está hablando solamente de los volantes ofensivos y de los delanteros, o cuando tenemos la pelota. Yo creo que en ese aspecto mentalizar a los jugadores no solamente para pensar ofensivamente cuando tenemos la pelota, sino que también cuando no tenemos la pelota. Y en ese aspecto, en esas dos facetas del juego, creo, es un poco lo que nosotros lo instrucamos, pensar, no es cierto, y creer, no es cierto, en jugadores ofensivos en todas las líneas. Como les decía anteriormente en el inicio, para nosotros es mucho, no es mucho más fácil, pero obviamente que en Colo Colo uno se encuentra con jugadores de esas características mucho más rápidamente y no hay la necesidad, no es cierto, de estarlo buscando, en unión era una realidad distinta, nosotros cambiábamos mucho de un plantel a otro, diez, ocho, nueve jugadores, y eso obviamente generaba la dificultad de que cuando los jugadores muchas veces se estaban adaptando, se producía ese cambio. Luego, una de las cosas que siempre decía un poco, era que muchas veces nosotros no tenemos o no esperamos que el jugador se adapte, sino que nosotros esperamos que el rendimiento esté antes de que la adaptación, y en ese aspecto nos pasó que muchos jugadores a los seis meses no se adaptaban y se iban, y después resulta que explotaban en otro lado, o en otro lado tenían un rendimiento mejor, y desgraciadamente la velocidad, no es cierto, de la realidad muchas veces no hacía, o simplemente la necesidad económica o la dificultad económica para mantener los jugadores no hacía que esos jugadores tuvieran para permanecer un tiempo más prolongado en el club, creo yo, y les vuelvo a insistir, no es comparable, es la realidad que más tocaba a mí, creo yo, en ese aspecto es una ventaja, lo recoloco, lo que no puede permanecer más tiempo con los mismos jugadores, porque las necesidades económicas son muy distintas. Nosotros, por lo menos el pensamiento que nosotros siempre hemos tenido, mostrar un fútbol atractivo basado en tal espectáculo que va un poco de la mano de lo mismo, ahora, que espectáculo al final, lo que a cada uno, no es cierto, en los gustos, hay una gran variedad de gustos en los futbolísticos, a algunos les gustará el fútbol de una manera, o los futbolistas de una manera, o un sinnúmero de cosas de una manera, que nosotros sabemos que uno tiene que tiene, esto va ligado al sitio que lo anterior, con un fútbol ofensivo, con mucha gente en ataque, nosotros basamos mucho de nuestro juego, o una gran parte de nuestro juego, en la posesión del balón, y a través de eso, creemos que el resultado por el resultado, si bien es lo más importante para muchos, para nosotros creemos que hay una búsqueda de llegar al resultado de alguna forma, y esa forma es un poco la que nosotros buscamos, un fútbol, como decía, basado en tal espectáculo. Y después dice, jugador integral, no solo lo futbolístico, sino que también lo personal. Y es otra de las cosas que nosotros hemos buscado, a partir de hechos puntuales que nos han sucedido, nosotros cuando integramos jugador, o traemos jugador al equipo, siempre lo que preguntamos, además de las características que nosotros vemos como jugador, también preguntamos por el aspecto personal. Lo que es importante, el aspecto personal para un jugador, sobre todo en un grupo, en un plantel. Hemos tenido muy buena experiencia, ¿no es cierto? Como también lo hemos tenido de las otras, pero yo creo que en la general hemos tenido muy buena experiencia. Jugadores, es cierto, uno no quiere que los jugadores sean de la manera que uno quiere que sea, sino que sean jugadores, en el fondo, profesionales, que sean confiables, fundamentalmente. Y en ese aspecto es una de las búsquedas que tenemos. Es decir, no incorporamos jugadores, porque jugadores que pueden ser muy buenos en un equipo, y que pueden dar resultados en un equipo, quizás, ¿no es cierto?, al venir a un equipo, ante unión o en colo-colo, ¿no es cierto?, quizás con nosotros no iban a tener esa adaptación por distintos aspectos personales. Y lo que nosotros hacemos es confiar en gente, ¿no es cierto?, que los conoce, que los tiene, preguntar, ¿no es cierto?, creemos que en eso no hay ningún pecado, ¿no es cierto?, por cierto, confiamos con mucha gente que nos ha asesorado y nos ha ayudado mucho en este camino. Bueno, nuestra visión, de alguna manera, nosotros vimos un poco lo que decía anteriormente, no solamente con las palabras, sino que además con los trabajos, es entregar al jugador las siguientes condiciones, yo creo que dentro de todas, pero fundamentalmente, que la filosofía es tan importante como el equipo, es decir, que el fondo futbolístico es tan importante, ¿no es cierto?, más allá de quien juegue, después en el sistema del juego ahí vamos a ver diferentes aspectos de lo que hemos hecho, pero creemos, ¿no es cierto?, que para jugar, o, uno de los pensamientos, ¿no es cierto?, que yo tenía cuando asumimos el desafío del primer equipo de Unión, era entregarle una forma de jugar al equipo, no solamente parar a un equipo, ¿no es cierto?, y que las características de los jugadores dieran, ¿no es cierto?, la forma de jugar al equipo, nosotros creíamos, ¿no es cierto?, en algo más profundo, en algo de, y puedo estar equivocado, claro, los resultados podrían haber dicho, ¿sabes qué?, tranquilamente no sirve, pero, creíamos, no sé, en darle una forma, y a través de esa forma, creíamos, no sé, que iban a, o creíamos, no sé, que iban a llegar a los resultados. Luego, la idea de equipo es más importante que un jugador respetando, ¿no es cierto?, que las individualidades son importantes, muy importantes en el fútbol, el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, lo de Barcelona hoy día, el mejor ejemplo es de que las individualidades son muy importantes en el fútbol, pero, que todas esas individualidades, ¿no es cierto?, se van a potenciar cuando el equipo, ¿no es cierto?, es mucho más importante que la individualidad por sí sola, y eso es lo que nosotros digamos, ¿no es cierto?, principalmente, tener una forma que el equipo sea lo más importante, y después las individualidades nos den ese plus, o ese extra, ¿no es cierto?, que se necesita, que se necesita en el fútbol. Los jugadores tienen la obligación de cumplir y defender al día del club, un poco lo que les decía anteriormente, no que jueguen por jugar, sino que ellos, ¿no es cierto?, que ellos tienen, pero partiendo de la base de qué es lo que implica, ¿no es cierto?, mi posición en la cancha, mi función dentro del equipo. Y lo más importante, obviamente, que al final es un poco lo que resume un poco todo, porque todo lo demás es muy bonito, pero si no se produce el éxito del club, obviamente que esa parte es la más importante, lo que decía anteriormente, los resultados son fundamentales para sostener cualquier proyecto. Bueno, y a partir de eso, nosotros, más allá de variantes que ustedes pueden haber visto, ¿no es cierto?, a lo largo de los casi cinco años que subimos en Unión, y de lo que hemos hecho en Colo Colo, en Colo Colo me parece que no hemos cambiado en ningún partido, pero en Unión sí, en algunos partidos cambiamos por distintas razones, pero, fundamentalmente, nosotros nos hemos basado en un sistema de juego que creemos acorde, ¿no es cierto?, a la filosofía del juego que nosotros tenemos. A mí no se les pasó la creencia conquistada, así que no... Bueno, y nos hemos basado... ¿eh? Parece que están adentro. Claro. Nos hemos basado casi siempre, casi siempre, por eso les digo, obviamente en un alquileros, cuatro defensores, dos laterales y dos centrales, un volante de contención, un volante más bien mixto, ¿no es cierto?, que sea más colaborador que otro, que es más un enganche, pero sí, casi siempre es uno centralizado, uno por derecho, uno por izquierda, y tres delanteros. Aquí está muy tematizado. Después vienen, ¿no es cierto?, las variantes a partir de que se produce el movimiento de la pelota, pero, fundamentalmente, la idea siempre ha sido esa. Teniendo el extremo, espero que ustedes, ¿no es cierto?, podrán considerar extremo uno, más extremo uno, menos extremo otro, más centro delantero uno, menos centro delantero, ¿no es cierto?, fundamentalmente con los delanteros, lo mismo con los volantes, pero eso un poco ha sido a partir, ¿no es cierto?, desde el inicio nuestro, ¿no es cierto?, y que lo hemos mantenido, como les digo, más allá de variantes que hemos utilizado en algunos partidos puntuales o en algunos momentos, como el sistema de juego base, donde después, ¿no es cierto?, que podamos, con las alternativas que podamos desarrollar. Aquí, les estoy en un video del sistema de juego, los dos laterales, ¿no es cierto?, ahí está en el inicio, el arquero, ¿no es cierto?, los dos centrales, Barroso y Baeza, los dos laterales, Fierro y Cristian Gutiérrez, Esteban Pavés, ¿no es cierto?, que casi siempre, o siempre me parece que ha sido el volante central, y luego, vamos a ir, ¿no es cierto?, para adelante con los demás jugadores. Aquí está Martín, ¿no es cierto?, que vendría a ser el volante más mixto, Emiliano Beggio, ¿no es cierto?, Martín Rodríguez, Emiliano Beggio, como más en enganche, pero el retroceso, ¿no es cierto?, que es el extremo izquierdo en este partido, permite, ¿no es cierto?, que mantengamos ocupada, ¿no es cierto?, la mayoría de los jugadores, la mayoría de los espacios de la cancha, ahí es donde yo leo la barrera, aquí nuevamente, aquí van a estar los delanteros, ¿no es cierto?, Emiliano y están los delanteros, ¿no es cierto?, Juan Delgado, en este partido, Juan Delgado, tenemos Paredes, ¿no es cierto?, y ya Poseyú, un poco para mostrarles, es un equipo, ¿no es cierto?, basado en el sistema, en el sistema de juego, en este partido punto alto. Después, este otro partido, acá está, ¿no es cierto?, esto es con unión, en la primera fecha del campeonato, que es el campeonato de La Guachina, y lo mismo, ¿no es cierto?, los dos laterales, que en este caso son los mismos, Gutiérrez y Infierno, los dos centrales, Varese y Barroso, Pabés, Valdés y Beggio, que son los volantes, o sea, más allá de las características distintas o parecidas de Jaime Valdés y de Martín Godríguez, pero en este partido está Jaime en vez de Martín en la posición de volante por derecha. Y con tres delanteros, nuevamente vamos a las características que pueden ser distintas, ¿no es cierto?, la de Martín Godríguez con Jean Poseyú, Paredes, características distintas, ¿no es cierto?, de Suazo, de Humberto Suazo con Juan del Gato. Y Miguel no es cierto que está como volante por izquierda en esta jugada. Y este otro partido, este partido en Chileano, es cierto que jugó un equipo distinto a los anteriores. Cuando llegamos por izquierda, y lo vuelve a insistir con las características, el sistema de juego es prácticamente el mismo, o el mismo, ¿no es cierto?, y lo único que gana son las características de los jugadores. Juan del Gato a la izquierda, Tres Vinci en el centro, Brian Carvalho a la izquierda, los dos volantes, por derecha Martín Rodríguez, que fue el primer partido que jugó hoy, siempre lo había hecho aquí, Christopher González, de volante por izquierda, desde Miriano Rebe. Y ahí nuevamente, acá es Camilo Rodríguez en la derecha de izquierda, Paesa y Calaba, ¿no es cierto?, los centrales, Cristian Gutiérrez en la derecha de izquierda, y acá está Esteban Pávez, Martín, ¿no es cierto?, y Christopher González, que son los volantes en este caso. Un poco lo que les decía, un poco más mostrarles nosotros, más o menos el sistema de juego que nosotros utilizamos, más allá, ¿no es cierto?, de los cambios de jugadores o de las características de los jugadores, el sistema de juego permanece más o menos siempre el mismo. Y luego, para un poco lo que les decía al inicio, ¿no es cierto?, para la filosofía del juego que nosotros tenemos, no solamente es las palabras que uno quiere como juego el equipo, sino que nosotros creemos mucho en que hay que entrenar para jugar de cierta manera, y para eso hay que tener una, por lo menos en el pensamiento nuestro, una metodología acorde, ¿no es cierto?, a lo que nosotros buscamos. Y como les decía, ¿no es cierto?, nuestra filosofía, o nuestra metodología, ¿no es cierto?, está basada mucho, ¿no es cierto?, y en un gran porcentaje, en un gran porcentaje, en un gran porcentaje, salvo la potencia, el resto, casi todo, o todo, ¿no es cierto?, con valor. Obviamente, ahí le vamos, cuando vayamos pasando, ¿no es cierto?, al tema de la tecnología, ¿no es cierto?, y le vamos mostrando, ¿no es cierto?, algunas cosas de las que nos respaldamos para poder medir, ¿no es cierto?, para definir que las cargas de trabajo sean importantes o acorde, ¿no es cierto?, a lo que buscamos nosotros principalmente. Bueno, y como les digo, nosotros casi siempre, ¿no es cierto?, iniciamos, dependiendo del día de la semana, pero este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un día de la semana o de algún trabajo, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hecho, casi siempre es con un enlace de pase, ¿no es cierto?, que parece, ¿no es cierto?, o es muy simple para jugar en el fútbol profesional, pero que en vez de iniciar, ¿no es cierto?, con un trote, con una carrera continua, ¿no es cierto?, al alrededor de la cancha, casi siempre, nosotros, todos los trabajos lo iniciamos con valor, en este caso, como les digo, es un enlace de pase, como parte del calentamiento. Hay distinto, ¿no es cierto?, ¿cuánto...? La idea de la enlace de pase es que en el fondo del balón siempre siga un recorrido que no tenga fin, que sea constante, y que el jugador también siga ese mismo recorrido. Entonces, por ejemplo, en esa situación va siguiendo el balón, el balón parte, está por el lado derecho, pase, apoyo, pase largo, lo mismo por el lado izquierdo. En un calentamiento con balón, más o menos, el jugador recorre un kilómetro, 800 metros un kilómetro, entonces, en vez de trotar 800 metros un kilómetro, estamos aquí haciendo un trabajo en el fondo integral. Claro, eso es un ejemplo, otro ejemplo de enlace de pase, ya como una... de fuerza, el jugador recibe el pase y previo a eso hace un saldo frontal, se mantiene constante entonces el movimiento de los jugadores, y ahí hay también un trabajo global. O sea, yo no estoy trabajando solamente individual, sino que dependo del pase que me da el compañero, y yo a su vez dependo de dar un buen pase para que el trabajo tenga su objetivo. Después, se fijan, están saltando hacia frente, derecha, izquierda. Entonces, es una forma de ir terminando un calentamiento, pero a su vez trabajando una dominante física, en este caso sería la coordinación y la potencia. Y luego, como les decía anteriormente, para jugar al concepto de cierta manera, nosotros hemos ido adaptando ciertos trabajos, modificando ciertos trabajos que nosotros hemos visto, este tiene el nombre del baile, porque en el fondo nosotros se lo vimos al vallacúnico. No al vallacúnico ahora, al vallacúnico antiguo. Y lo que nosotros hicimos fue, el trabajo nos llamó la atención, por la forma del trabajo, pero el trabajo era arquero más 8, en un espacio más reducido. Y lo que nosotros hicimos, nosotros está adaptando un poco a nuestra realidad, acerca de arquero más 10, con el sistema de juego nuestro, y buscando un objetivo, no jugar por jugar. Ustedes seguramente habrán escuchado, o leído, fundamentalmente ahora, que nosotros hacemos muy poco, fútbol no con arquero más 10, o 11 contra 11, o reserva y titulares, hacemos poco, porque en el fondo lo que nosotros creemos es que ese nunca va a ser la realidad de lo que el equipo se va a encontrar el fin de semana. Entonces creemos que para trabajar, porque nosotros queremos que el equipo haga el fin de semana, tenemos que muchas veces condicionar el juego, con relajón, número de toque, el tiempo, que el tiempo no sea tan extenso, porque si se produce una diferencia muy grande, en el fondo lo que nosotros vemos es que si se produce una diferencia muy grande entre un equipo y otro, el resultado termina por desmotivar el trabajo de alguna forma. Por eso hacemos tiempo más corto, quizás más tiempo, en este caso, este trabajo son 3 por 10 minutos, que es el calentamiento, algo intermedio, y seguramente esta es la parte final y la parte más central del entrenamiento. Y ahí nosotros vamos haciendo modificaciones dentro del mismo juego. En este caso, ¿qué es lo que se busca con este juego? Presionar rápidamente sobre el rival, para recuperar rápidamente la rueda y hacer posesión. El juego consiste, entonces, este juego consiste en que la cancha está dividida en 4 espacios. ¿Y qué es lo que se treme? Cuando un equipo hace 5 pases en uno de los 4 espacios y cambia el valor, ya sea con conducción, con cambio de juego, con cambio de frente, como sea, lo pase a uno de los otros espacios, eso va al gol. Y el gol en el arco, que para nosotros también es lo importante, no es tener la pelota por tener el gol, sino que también premiando el gol en el arco, el gol en el arco tiene un valor doble y además me permanezco con la posesión y el número me pasa el que llevaba. Entonces, uno tiene, por lo menos, en la explicación quizá, claramente puede ser medio enredado, pero cuando uno lo lleva al trabajo propiamente tal, se da el objetivo de que el equipo salga a presionar inmediatamente con el sistema de juego, que los laterales respalden, que no tengan temor a salir y presionar en campo contrario al rival para recuperar lo más cerca posible del arco contrario. Y luego, una vez recuperado, cambiar el switch, en el sentido de tener el balón y para eso nosotros le damos el premio de la posición. Un poco, estoy explicando, pero el ejemplo es mucho más gráfico. Ahí es donde yo le digo, la cáncer está dividida en cuatro espacios, entre A y A y A, pero un espacio más reducido que el que se encuentra habitualmente. No lo hacemos con tiro de esquina, sino que juega la tiro desde el fondo. También, ellos nos permiten, nosotros queremos que el equipo salga del fondo y obliga al otro equipo, al que no tiene, en este caso, la posición de balón, a salir a presionar rápidamente para recuperarlo. Aquí se hace mucha diferencia porque están, me parece, tan titulares contra suplentes. Pero, en general, hay por ejemplo que se produce una pérdida e inmediatamente, nosotros, la recuperación de respaldo. Esteban Pavel, nosotros, que va a recuperar, respaldó a Miliano, nosotros, el lateral y recupera el balón en campo contrario. Entonces, son los dos objetivos, no solamente la posesión, por tener posesión, sino que, una vez, en la pérdida de la balón, en volver a recuperar. Es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un trabajo, y como les digo, está basado mucho en el sistema del juego y lo que nosotros queremos buscar. Y así, diferentes trabajos, entre un trabajo de posesión de balón, nosotros buscamos que los arqueros participen también en la posesión del balón. Y también, como les digo, un corto de 8 minutos, y también, el objetivo aquí es cierto número de pases, vale un gol, ¿no es cierto?, pero el objetivo cual es, ¿no es cierto?, el trabajar la posesión del balón con los arqueros de apoyo. Los arqueros son los que están de negro, ¿no es cierto?, en las cabezas, y así, ¿no es cierto?, de apoyo con los pies, a un toque. Y así, ¿cómo les digo?, diferentes tipos de trabajo para, fundamentalmente, lo que nosotros buscamos, como les decía en un principio, es jugar, entrenar para jugar de cierta manera, no es ninguna cosa tan distinta a lo que, a lo que te imagino, hacen la mayoría de los cuerpos técnicos, es la forma, la forma nuestra, simplemente. Es el ejercicio de posesión del balón, y este, que también, este es distinto, porque es más enfocado, ¿no es cierto?, en el tema de los remates a largo. Aquí no se permite, ¿no es cierto?, dar más de cuatro pases en una mitad, tengo la obligación, antes del cuarto pase, de rematar a largo. Si no, pierdo la pelota. Entonces, tengo la obligación de, o pasar a la otra mitad, de hacer ofensiva o defensiva, o rematar a largo. Es lo mismo, se produce, ¿no es cierto?, el tema de la aviación, de recuperar lo más rápido posible, de estar sete, y fundamentalmente de rematar. Lo que pasa es que aquí no se ve bien la línea y la mitad de la cancha, pero la línea y la mitad de la cancha está ahí, y ahí es donde es el premio objetivo, ¿no? Y se produce, nosotros, un poco condicionamos el juego para que se dé lo que nosotros buscamos, que es el remate a largo. Me vuelve a sentir el tema de presionar el campo contrario, el recuperar lo más rápido posible, el no darse tantos pases y terminar en un remate. Valorar el tema de terminar en un remate, que significa muchas veces terminar una jugada, significa vigilar contragotes del remate, sobre todo en un equipo que asume los riesgos que asume el nuevo. Yo creo que muchas de las cosas, nosotros, de lo que nosotros mostramos, yo creo que siempre lo importante es tener claro cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, y dibujo en el entrenamiento. Y para eso yo creo que hay cosas que son importantes, los detalles son fundamentalmente importantes en cualquier juego que yo quiera hacer. Las dimensiones de la cancha, el número de jugadores, que no quiere, es decir, que no sea ni muy grande, ni muy estrecho, ni muy largo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en este, la cancha es más ancha que larga, es de 40, ya creo más cerca, parece que es de 40 por 45, cosa es que los arcos estén cerca, cosa es que la mitad de la cancha, ya sea un lugar donde yo estoy pensando en rematar el arco. Por ejemplo, la conformación de los equipos, yo creo que tiene que ser acorde, ¿no es cierto?, a lo que yo busco en el trabajo. Es decir, si yo quiero hacer un trabajo enfocado principalmente por decir cualquier cosa, en el trabajo ofensivo, tengo que poner a los delanteros, ¿no es cierto?, o en equipos donde ellos hagan el trabajo ofensivo. Entonces, todo ese tipo de cosas, no puede ser un equipo de pro-defensa, si es un trabajo ofensivo. Entonces, todo ese tipo de detalles son los que nosotros, de alguna manera, creemos que son importantes para poder hacer este tipo de entrenamiento, no hacerlo por hacer y decir a una amiga, ¿sabes qué?, ah, no, este trabajo lo vi, me gustó. Yo creo que los detalles son fundamentales para que el objetivo del entrenamiento se dé. Y luego, eso, y luego el tema de la tecnología, que siempre es una, por lo menos para nosotros ha sido una ayuda. Nosotros empezamos fundamentalmente para medir, ¿no es cierto?, para poder medir este tipo de entrenamiento. Tuvimos hace un tiempo atrás, alguien del cuerpo médico nuestro, de unión, trajo un reloj, porque estaban los polas, primero eran los polas, ¿no es cierto?, pero no medían, ¿no es cierto?, la distancia recorrida. Y luego, alguien trajo un reloj dentro de Garmin, que marca Garmin, y a través de ese reloj, ¿no es cierto?, pudimos ir midiendo la distancia que recorría cada jugador. Hoy, en Colo-Colo, la tecnología está mucho más avanzada, ¿no es cierto?, que tiene un sistema que es a través del computador, ¿no es cierto?, y de varios computadores, ¿cuál es el nombre de profesor? Jefe de esforzo. Jefe de esforzo. Jefe de esforzo. Y son los charregos esos que ustedes ven, nosotros en el fondo le dan información al computador, y nosotros ahí tenemos toda la información de cuánto, un poco lo que les decía el profe, cuánto recorre en un calentamiento, cuánto recorre en un juego, cuánto recorre en el final del entrenamiento, que nos permite, ¿no es cierto?, de alguna manera ir graduando, ¿no es cierto?, las cargas de entrenamiento, la velocidad y que lo hacen, distintos aspectos, ¿no es cierto?, que en el fondo son los que mide más el profe. Les voy a explicar de qué se trata. Bueno, dentro de la utilización en la parte tecnológica está, como ustedes se dieron cuenta primero, la grabación de todos los entrenamientos, todo el análisis que hace Camilo, que ayuda en la parte física, en el trabajo de la suelta, se peina como dicen en la parte tecnológica, entonces tenemos esa posibilidad, pero yo diría que el principal chiche y apoyo que tenemos para el trabajo son los GPS Sport. El GPS Sport, a diferencia de los GPS normales, que era el que nosotros usábamos, como decía el profe de Antemunio, es que es un trabajo individual, pero a su vez no puede ser colectivo. Ya, nosotros con el GPS, digamos, el que teníamos el perfil, teníamos que, una vez terminado el entrenamiento, traspasar la información al computador y queda un archivo por jugador. Por lo tanto, si yo quería comparar a un jugador con otro, tenía que tener el tiempo de ver un archivo, después de ver otro archivo, y ahí recién podía entrar a comparar. Y nosotros estábamos en una reunión, una vez me llamó una persona por teléfono y me dijo que, ¿quién tenía este producto? Yo le dije, primero, ¿cuánto cuesta? Me dijo, 50.000 dólares. Le dije, ¿para qué vamos a perder el tiempo? 50.000 dólares, no te lo vas a poder comprar. Pero yo le dije, profe, conózcalo porque a lo mejor en algún club va a estar a usted que lo tenga. Dicenario, no puedo. Así que ahora voy a preguntar quién sale campeón. Entonces, nos dio la... En el momento, nos da esta realidad lo siguiente. Nosotros ya tenemos la... La ventaja es que uno va viendo en el computador, a los niños de la cancha, el trabajo. O sea, uno puede ir monitoreando... Esta pantalla queda apareciendo en el computador que tiene la persona que lo está monitoreando, y se va viendo cada jugador y va viendo, primero, el promedio que lleva, recorrido en este caso, en el momento del año, en el año, 619 metros, y lo que cada jugador va a recorrer también en el momento. O sea, yo puedo ir dando... Se está realizando una ecuación de valor, se está realizando un fútbol reducido y yo puedo saber quién está recorriendo metros en ese momento. O sea, esa es la gran ventaja. Lo tengo en necesidad después, ir al computador y ya pasó el tiempo. Entonces, yo voy viendo en el minuto. Y, a su vez, puedo ir viendo en cada uno de los LAS, o en cada uno, por ejemplo, una pasada ecuación de valor, en este caso de 10 minutos, se fijan, 10 minutos, 22 minutos de esa actividad. Yo puedo ver la distancia que recorrió cada jugador, en esa, fíjense la diferencia de 300 metros, la frecuencia cardíaca que marcó en ese momento, la velocidad que desarrolló, la velocidad PIC. Y tiene 5 niveles de, digamos, de trabajo. Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo también puedo saber qué cantidad de la distancia recorrida del entrenamiento lo hace en el nivel alto, en el nivel medio, bajo o muy bajo. Entonces, a su vez cuantifica, por un lado, el nivel global, pero a su vez también, yo puedo saber en qué intensidad el entrenamiento del jugador. Y la ventaja es que, nosotros teníamos la inquietud siempre de la posición de balón, pero también uno tiene que saber en qué intensidad lo está haciendo el jugador, cuánto recorro la posición de balón, cómo puedo yo saber, hasta que teníamos polar, solamente sabíamos la frecuencia con la que trabajaba el jugador, o sea, porcentaje alto, medio, bajo, pero no sabíamos cuánto recorrido alto. Y, con este sistema, nosotros podemos, este es un entrenamiento, un ejemplo de entrenamiento, para que lo vayamos después usando. Este es un entrenamiento que nosotros hicimos, un circuito de potencia, que, como decía el fondo, la única actividad que nosotros hacemos sin balón es el trabajo de potencia. Circuito de potencia con sentadilla, con trineo, con elástico a la cintura, elástico hacia atrás, porque pensamos que la potencia, si nosotros le metemos el balón, en el fondo estamos desconcentrando al jugador, y el ejemplo que necesitamos nosotros, en ese momento que haga, es de potencia, velocidad y fuerza al máximo. Si yo coloco el balón, por ejemplo, yo salto y voy a jugar un balón, este salto no lo voy a estar haciendo al cien, porque estoy pensando, sin querer, en ir a jugar el balón, más que realizar el salto en potencia. Por eso es la única actividad que hacemos sin balón. Entonces, en este entrenamiento consistía en fútbol reducido y posesión del balón. Cuatro equipos de seis jugadores, más dos comodines, uno en cada sector, y en el fondo eran cuatro equipos, se enfrentaban el equipo AEB en posición del balón, y el C y D en fútbol reducido, y se iban cambiando. Entonces, la posición del balón, que era la que hacía, para encontrar el video, que eran los apoyos del fondo, que eran dos toques, que eran un toque, y eran tres pasadas de cuatro minutos. Y el fútbol reducido, que era el arquero más uno, que eran tres pasadas de seis minutos. Entonces, en el fondo, cada equipo hacía tres tiempos de posición de balón, y tres tiempos de fotos reducidos en forma alternada. Y aquí está la distancia recorrida. Por ejemplo, en la primera pasada de cuatro minutos de posición de balón, fueron cuatrocientos cuarenta y ocho metros. En la primera pasada de fútbol reducido, seiscientos sesenta metros. Después una pausa de dos minutos y medio. Después la segunda rueda, que sería posición de balón, cuatrocientos cincuenta y cinco, etcétera. Entonces queda claro que recurrió cada jugador, en cada una de las etapas, y sumó un total de seis kilómetros setecientos cuarenta metros, en una hora treinta y tres minutos. Que eso uno podría decir, bueno, hago seis kilómetros setecientos, hago seis pasadas de mil metros, más setecientos metros, pero es un movimiento cíclico, un movimiento que no tiene ninguna relación con el fútbol. En cambio acá estoy haciendo un trabajo orgánico, un trabajo muscular y un trabajo técnico táctico. Esa es la gran arma que tenemos nosotros para poder cuantificar los entrenamientos que estamos haciendo. En la pre-temporada, cuando hacemos bloque en la mañana y la tarde, en los días de pre-temporada, que nosotros hacemos bloque de tres días, más o menos recorriamos diez kilómetros en la mañana y cinco kilómetros o seis kilómetros en la tarde de promedio. Y todo comparado. Entonces eso da una... Uno va ganando mucho en todos los aspectos. Va dando la ventaja de poder saber que el entrenamiento está siendo intenso y saber que además se está trabajando en forma integral. o entera. Y por último, lo que yo le decía al principio, la forma o la manera nuestra, ¿no es cierto?, en el término de... de manejo de grupo, de liderazgo, el nombre que uno le quiera poner. Nosotros creemos fundamentalmente que uno tiene que ser lo más transparente posible, ¿no es cierto?, con los jugadores. Y para eso, nosotros nos basamos, ¿no es cierto?, en ciertos puntos, puede ser esto alguno de esos, que siempre son cosas que nosotros resultamos. cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de un partido, nosotros hablamos principalmente de lo colectivo, más que de lo individual, de lo colectivo. Nos hablamos delante de todo el grupo, ¿no es cierto?, de jugadores, y me imagino yo que a algunos de ustedes, que pasaban, ¿no es cierto?, como jugador, que muchas veces el técnico, ¿no es cierto?, para hablar bien o mal, ¿no es cierto?, de un jugador delante del grupo. Y, ¿cómo se sentía el resto?, era un poco lo que nosotros siempre nos hemos planteado. Entonces, nosotros hablamos principalmente en lo colectivo, por sobre lo individual, ¿no es cierto?, en las cosas grupales. Tenemos conversaciones personales, ¿no es cierto?, para lo que les decía anteriormente, para resaltar cosas positivas, las notas positivas, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Conversamos personalmente e individualmente con cada jugador. Tenemos, o por lo menos al que le concierne a mí, que fundamentalmente, ¿no es cierto?, el tema de las declaraciones públicas, digo, como lo mismo lo que les decía anteriormente, es decir, como no hacemos, ¿no es cierto?, o evitamos hacer análisis individuales delante del grupo de cada jugador, menos lo hacemos públicamente. Si yo tengo que decir algo de un jugador, se lo digo en forma privada y en forma individual. no lo hago a través de la prensa. La situación en especial es resolverla donde corresponde, que es un poco, ¿no es cierto?, todo lo anterior. Es decir, si nosotros tenemos alguna dificultad con algún jugador, o tenemos algo positivo que decirle al jugador donde corresponde. Es decir, que esa es la intimidad, no ando traspasando, ¿no es cierto?, para que todos los jugadores, y es un tema hoy en Colo-Colo, quizás es mucho más fácil en algún aspecto, pero justamente también, la cantidad de jugadores que conforman un plantel, que no sea un plantel tan extenso, que en definitiva, al final, más termina siendo menos. Porque hay muchos jugadores que en definitiva se puede sentir que no van a tener nunca la posibilidad de jugar. Un poco lo que les mostraba anteriormente, y la casualidad no siempre en el sistema de juego. En estos cuatro meses, tres meses que ya no Colo-Colo, han jugado, salvo Leo Cáceres, que estuvo lesionado mucho tiempo, y que ha estado lesionado mucho tiempo, el resto de los jugadores del plantel, todos han tenido la posibilidad de jugar. Yo no sé si en algún otro plantel pasa su mismo. Y nosotros, en el tema de la organización interna del plantel, nosotros creemos mucho en la autodisciplina, mucho en que ellos se pongan las reglas, los horarios, que el respeto de toda esa actividad, en el fondo los que lo controlan son los jugadores, los líderes del plantel, y no que solamente el liderazgo sea, y en eso nosotros creemos, darle la confianza al jugador, para que ellos, y fundamentalmente la responsabilidad, para que ellos tengan esa autodisciplina. Por lo menos, tanto en la Unión como en Colo-Colo, no hemos tenido nunca un problema. Fundamentalmente eso, yo, más que un poco, no sé si esto, basado en todo lo que les mostramos, nosotros creemos mucho en los trabajos, un poco lo que decía el profe, en los trabajos integrados. Hay un sinnúmero de formas, y ustedes me imagino yo que en este curso, los centros lo deben haber visto, un sinnúmero de formas de entrenar, analíticas, ¿no es cierto?, de juego, periodización táctica, ¿no es cierto?, tantas formas que hay de entrenar. Pero yo veo fundamentalmente que el que tiene que estar convencido, principalmente, de inicio, es uno, es decir, en este caso, nosotros como cuerpo técnico, nosotros estamos convencidos que de esta forma, ¿no es cierto?, vamos a sacarle el mayor rendimiento al plantel, de esta forma lo vamos a tener, ¿no es cierto?, como les decía, al plantel motivado, ¿no es cierto?, y todos, ¿no es cierto?, con la, de alguna manera, con la ilusión de que van a, de que van a jugar. Obviamente, obviamente, eso uno no se calla, siempre hay un equipo titular, y jugadores suplentes, pero, fundamentalmente, uno de lo que tiene que hacer, es que todos los jugadores estén con esa ilusión de poder jugar. Y como les digo, al final, esta es una forma, solamente mostrarles cómo, cómo trabajamos nosotros, y nada, darle las gracias, fundamentalmente, por la invitación, y ojalá, que nosotros, pueda servir de, de algo, para, 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 para cada uno. Así que, nada, si quieren, alguien tiene alguna duda, pregunta, estamos abiertos a responder. José, eh, aprovechando la oportunidad, me parece, pero, pero, tres preguntas, que, ¿cómo es la semana tipo de ustedes, de domingo a domingo, por ejemplo? Eh, ¿cuál es la cantidad de jugadores, que ustedes consideran que, es, como la necesaria, para que, no provoque problemas en otro lado, ni mucho, ni muy poco? Y el sistema, el sistema, yo era convencido, de que el sistema que ocupabas tú, era un sistema, eh, donde, siempre eran cuatro, y, yo pensaba, que siempre eran dos volantes de contención, en vez de ese, ese, ese rombo, o ese, medio triángulo que hacen, que eran dos volantes de contención, y uno de salida. Si eso, fue el principio, y después hubo un cambio, o siempre fue igual. Voy a partir por la última, que es más fácil. Eh, lo que pasa es que, nosotros fuimos cambiando un poco, y las características de los jugadores, y los momentos de los jugadores, fueron los que nos fueron, modificados, pero creo que, eh, fundamentalmente, ¿no es cierto?, por Gonzalo Villagre, y por Diego Scotti, ¿no es cierto?, eh, fundamentalmente por eso, eh, nosotros en un inicio, eh, cuando tuvimos a Braulio Leal, ¿no es cierto?, nosotros era un volante de contención, y si ustedes repasan, el inicio, cuando vino Diego Scotti, Diego Scotti fue suplente mucho tiempo, y jugó de defensa central, cuando Rafa, jugaba, o daba una cubana, ¿no es cierto?, por la necesidad, Diego jugó de defensa central, y jugaba Gonzalo, ¿no es cierto?, eh, Braulio, que era el volante mixto, y el otro era Bello, Martín Vigüera, Mauro Díaz, eh, por acordarme de algunos, que tuvimos. Y luego, en los momentos de los jugadores, bajó el nivel de Braulio, fundamentalmente, y veíamos, ¿no es cierto?, que, tener a Diego, afuera del equipo, jugando en la posición de defensa central, de repente, no era tan beneficioso, para nosotros, principalmente, por el nivel de Braulio, eh, lo que nos hizo modificar, si, pasamos a jugar con 2 y 1, ¿no es cierto?, que fue, jugado, en ese momento, cambiamos, Villagra, Scotti, y, y las características del resto de los jugadores, es un poco lo que les decía, jugó Mauro Díaz, más como puntero izquierdo, jugó Bello, ¿no es cierto?, como, como el volante, más centralizado, Emilio, teníamos a Emilio Hernández, ¿no es cierto?, que también tenía las características, entre delantero, volante, ¿no es cierto?, y un solo delantero, el Pato Rubio, o Sebastián Jaime, en ese momento, fue fundamentalmente, cuando llegamos a la, a la final con Guachipaco, eh, pero luego, ¿no es cierto?, al campeonato siguiente, se fue Bello, se fue Mauro Díaz, se fue Emilio Hernández, se fueron sin número de jugadores, y volvimos a modificar, si bien, ¿no es cierto?, jugaban Villagra y Scotti, empezó a jugar Óscar Hernández, lo que cambió, quizás fueron las características de los jugadores, pero una de las cosas que nosotros hacíamos, y teníamos, los que tuvieron en la presentación anterior, Dios les mostraba, podría parecer, ¿no es cierto?, que nosotros jugábamos con dos, ¿no es cierto?, jugábamos con dos, con Villagra y con Scotti, pero a la hora del juego, ¿no es cierto?, uno, principalmente Scotti, más que Villagra, Scotti se desprendía, ¿no es cierto?, como volante, o por derecha, o por izquierda, y Hernández, ¿no es cierto?, hacía la función de, el lugar que no ocupaba Diego Scotti, principalmente, y ahí jugábamos, ¿no es cierto?, Pancho Castro, Pato Rubio, y, ¿sí no es la parte izquierda ahí?, no, perdón, Jaime, Pato Rubio, y Pancho Castro, después, nosotros, a la octava fecha, eh, estaba Gustavo Canarias, ¿no es cierto?, y jugó Jaime, eh, Gustavo, y, el Pato Rubio fue a jugar del Montero Izquierdo, ¿no es cierto?, que fue, la primera vez que el Pato jugó del Montero Izquierdo, hoy día juega del Montero Izquierdo, no es cierto?, entonces, todo ese tipo de cosas, son un poco las que hemos modificado, pero, principalmente, por los momentos y las características de los jugadores, lo que nosotros, si permanece un poco más, ¿no es cierto?, en la forma, porque nosotros le pedíamos, un poco lo que yo les decía, los detalles, lo que nosotros le pedíamos, fundamentalmente a Diego Scotti, nosotros tenemos, ahí en el video de ese, Diego Scotti, termina siendo un gol, contra la 1, ¿no es cierto?, en un partido nacional, que termina siendo un gol, como volante por izquierda, pero, la idea de nuestra siempre fue, esto, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente, las características de los jugadores, y los momentos de los jugadores, un poco nos hicieron, nos hicieron modificar, eh, la semana tipo de nosotros, eh, es principalmente, vamos, yo un día leí en un libro, ¿no es cierto?, un técnico que asumió en un equipo, no voy a decir el nombre, pero, asumieron un equipo, yo te dije, la primera experiencia que tenía en un equipo, llegó el primer día con el equipo, y trajo tres meses de planificación, tres meses de planificación, y le dijo a, a otro que ya llevaba más tiempo en el club, le dijo, mira, tengo los tres meses de planificación, lo que le dijo, me dice, me parece muy bien, que lo hagan, me dijo, pero eso no te va a servir de nada, porque vas a ver, que la dinámica del fútbol, te va a ir haciendo cambiar, porque lo que tú, tienes pensado, resulta que te va a cambiar, bueno, en la mañana hizo el entrenamiento, y en la tarde tenía otro, y en la tarde, tenía un presionado, otro enfermo en el estómago, ¿no es cierto?, lo que hizo en la mañana, dijo, de la tarde, ¿sabes qué?, ya, lo que tenía pensado, yo creo que tengo que ir por otro lado, entonces, nosotros un poco, la semana la vamos armando, fundamentalmente por eso, o sea, vamos, nosotros tenemos, ciertas cosas, pensadas, ¿no es cierto?, como más, generales, por ejemplo, nosotros, el primer día de la semana, que fue hoy día, pueden poner de ejemplo esta, que fue el día, hoy día, por ejemplo, los que jugaron el día, domingo, hacen lo que quieren, ¿no es cierto?, o sea, el que está cansado, un segundo día de regenerativo, como el primer día, de vuelta, a los entrenamientos, hacemos un entrenamiento, casi siempre en conjunto, ¿no es cierto?, con la juvenil de, hoy de Colo Colo, antes con Unión, y le damos la opción, al que se sienta en condiciones, de que jugó el día domingo, y que quiere hacer una parte, hace una parte, si quiere hacer completo, lo hace completo, si no quiere hacer el trabajo regenerativo, mañana ya, tenemos nosotros, la mayoría de los jugadores, que hacemos un trabajo más enfocado, ¿no es cierto?, en una carga física, ¿no es cierto?, pero con valor, como lo encontramos, un entrenamiento, que más o menos, los jugadores, terminan recorriendo entre 8, 9 kilómetros, pero con valor, ¿no es cierto?, posesión de valor, fútbol reducido, un sinnúmero de cosas, luego, y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, las necesidades, que nosotros vamos observando, ¿no es cierto?, para el partido, pero fundamentalmente, cuando nos vamos sentando al partido, hacemos un trabajo defensivo, hacemos un trabajo ofensivo, a veces lo hacemos el mismo día, a veces lo hacemos un día distinto, la táctica fija, ¿no es cierto?, también ocupamos un entrenamiento, pero lo ocupamos con juegos, ¿no es cierto?, partiendo de un juego, y más o menos eso, y el día anterior al partido, ya bajamos la carga, casi siempre, hacemos un fútbol más informal, pero, resulta que cuando nosotros, muchas veces, queremos bajar la carga, el otro día, queríamos bajar la carga, y resulta que este apague, terminó haciendo ocho kilómetros, entonces, un poco realmente, del entusiasmo, y de las ganas, que tengan los jugadores, por hacerlo, pero básicamente, la semana nuestra, es mucho así, pero vamos modificando, vamos modificando, vamos viendo el día a día, principalmente, de repente, por ejemplo, la semana pasada, ya Mosellur, tenía un problema, en la espalda, y, dos días no entrenó, y entrenó, ¿no es cierto?, entrenó diferenciado, pero es que no entrenó, entrenó diferenciado, ¿no es cierto?, y el día viernes, volvía, con el grupo, vamos, fundamentalmente, viendo, el estado, ¿no es cierto?, de cada jugador, y tenemos una, como una cosa más general, ¿cuál era el otro? La cantidad de jugadores. Ah, y la cantidad de jugadores, obviamente que es distinto, nosotros, creemos, no sé, como un plantel, que no sea tan numeroso, y darle posibilidad, no sé, fundamentalmente, a la gente de casa, que ellos tengan la cercanía, y que no vean al primer equipo, como algo imposible de llegar, que no voy a, se tienen que lesionar cinco, suspender a ocho, para que, yo recién tenga la posibilidad, de entrenar. No, nosotros tenemos, no un número exacto, pero, más allá, del plantel que se conforma, entre los jugadores, profesionales, y los que están, y los juveniles, nosotros trabajamos, con más de, ¿eh? 28 son, claro, son 28, pero, tenemos cuatro arqueros, es decir, al final, son 24 jugadores, pero no tenemos más, porque, además, pasaban un club, nos pasaban en unión, y el Colo Colo, pasa aún más, eh, con este tema, ¿no es cierto?, de la selección sub-17, la selección sub-20, los sparring, la selección adulta, ¿no es cierto?, en Colo Colo se necesita, realmente, un bombero mayor, pero, estamos permanentemente, comunicados, con, con la juvenil, en este caso, con Rodolfo Madrid, ¿no es cierto?, con Carlos Pedemonte, que son los que están, en la división menor, Rodolfo como entrenador, de la sub-19, y vamos trabajando, en conjunto, cuando necesitamos jugadores, pero para no tener, un exceso jugador, en el primer equipo. Si, en relación también, a la semana, eh, nosotros, son 28 personas, que hay que entrenar, o sea, es una cosa del equipo, pero, está desmenuzado, en 28 personas, y cada una de esas personas, tiene una reacción, una respuesta, al estímulo, diferente, entonces, por eso mismo, eh, hacemos trabajos, complementarios, que normalmente, se hacen en la tarde, o en MEDS, pero en la facilidad de la MEDS, que nos vamos a la cámara, eh, y, o en la tarde, en monumental, para, atender a los jugadores, que necesitan, algún trabajo, que le llamamos, complementario, que va sobre el trabajo, individualmente. Cuando te, te llevo a, a tu inicio, el tema de, la transición, de estar, juveniles, y agarrar, eh, el primer equipo. Eh, por lo que veo, obviamente, la convicción, de, 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 tu filosofía, y tu idea, son, son bien, bien claras, pero, que lo traes desde abajo, traspasarlo al primer equipo, cómo, en qué te basaste, dónde te apoyaste, con quién, porque tanto Pedro, como vos son, creo que son, dos personas, por lo que te puedo conocer, sería Pedro, del mismo carácter, eh, pasivos, tranquilos, creo, cómo te, cómo te, incluiste, tu idea, tu convicción, a un primer equipo. Fundamentalmente, con lo que, lo que le decía, y yo, creemos mucho, nosotros, nosotros, en convencer a los jugadores, de mi idea, y luego, de, de, traspasar esa idea, verbalmente, no sé, en conversaciones con ellos, fundamentalmente, luego trabajar, para, para potenciar esa idea, y que ellos mismos, se vayan sintiendo, eh, bien con el trabajo, que realizan, y que después de eso, al momento de jugar, se sientan, en condiciones, de que, de que el trabajo, en el fondo, es beneficioso, para, para ellos. Eh, fundamentalmente así, conversando, traspasándole, convenciéndolo, a los jugadores, fundamentalmente, yo, creo que tuvimos, eh, 20 problemas, no, no, afortunadamente no, por un poco, lo que yo digo acá, cualquier cosa, no sé, de cualquier dificultad, que nosotros teníamos, la conversábamos individualmente, con cada, con cada jugador, eh, yo creo que el inicio, fue muy difícil, porque a mi me tocó, nos tocó, como cuerpo técnico, agarrar un plantel, que eran 34 jugadores, 34 jugadores, donde yo, incluso, había sido compañero, de muchos de ellos, que, por eso, entonces, a mi, cuál era la dificultad mayor, eh, que de esos 34 jugadores, una gran mayoría de los jugadores, que ya tenían una trayectoria, profesional, ¿no cierto?, un sinnúmero de cosas, eh, y resulta que yo, lo primero que les dije, el primer día que llegué, les dije, ¿saben qué?, yo, o nosotros, ¿no cierto?, eh, vamos a intentar, ¿no cierto?, en la mayoría de los entrenamientos, incorporarlo a todos, que todos participen, ahora, le digo yo, que ustedes tengan claro, que en el único entrenamiento, que no vamos a incorporar para dos, es cuando hagamos algo, para el día del partido, porque ahí tienen que jugar, 11 contra 11, es decir, muchos van a quedar afuera, ahora, nosotros, antes de, yo siempre consideré, ¿no cierto?, y muchos técnicos, ¿no cierto?, me tocó en mi carrera, ¿no cierto?, llegaban, nosotros estaban los 34 jugadores, empezaban a repartir los petos, ¿no cierto?, y tú te ibas dando cuenta, de que estabas quedando sin petos, ¿no?, y como que te sentías ahí, chucha, ah, parece que voy a quedar afuera, ¿no?, como que, te ibas pensando ya que, te tenías que ir a sentar a la orilla, ¿no?, bueno, lo que nosotros hacíamos, aunque fuese más largo, nosotros, a los que iban a quedar afuera, lo llamábamos antes, conversábamos con ellos, y decíamos, mira, usted va a quedar afuera en la primera parte, pero después en la segunda parte, ¿no cierto?, van a empezar, y hacíamos modificaciones, muchas veces, imagina, para, para, en ese momento, con la cantidad de jugadores que teníamos, eh, muchas veces, jugadores que nosotros íbamos a asistar para el día del partido, a la banca, los dejábamos afuera en la primera parte del entrenamiento, y lo hacíamos entrenar en la segunda parte, cosa, yo no les decía, oye, es ahí que usted va a estar excitado, pero van a quedar afuera primero, no, en esa parte no se las decía, porque, tampoco, era sobarle no, porque en el fondo, pero, obviamente, nosotros, nos costó mucho, y, y, teníamos que ir nosotros manejando mucho ese tema, porque, en el fondo, dejar a Eduardo Rubio afuera, a Roberto Gordon afuera, a, por nombrar algunos, de los que, de los que, muchas veces tuvimos que, que me acuerdo ahora, ¿no cierto? Y no había juveniles en el partido, claro, y no había juveniles en el partido, eran 34 jugadores profesionales, entonces, claro, esa parte fue, como mucho más complicada, pero, creímos siempre, ¿no cierto? en este tipo de cosas, en poder conversar con ellos, y no que, en el momento, en la cancha se encontraba, porque, sabés que, oye, el jugador me dejó afuera, y no me dejó nada, entonces, esa parte, yo creo que fue la, la más difícil, sobre todo, en el comienzo, yo, lo otro que, nosotros, o por lo menos, en mi pensamiento, que no creo en esos discursos, largos y eternos, de los entrenadores, por lo menos, en lo que yo creo, yo lo encuentro que, a los 5 minutos, los jugadores, ya, cuando va a terminar, las charlas esas, de media hora, o de una hora, antes de los partidos, yo tampoco creo en eso, yo creo en las cosas más puntuales, no esas cosas eternas, no siempre, que el jugador se termina más aburriendo, y cansando para lo que viene, fundamentalmente, que es el entrenamiento del partido, yo creo en las cosas mucho más, puntuales, sintéticas, no siempre que el jugador tenga claro, a donde vamos, no, no, esas cosas, subliminales, que tú no empezás a contar tu vida, o es ahí que yo, cuando jugaba, resulta que en un mundial, con patente y lo libre, no, no le interesa a nadie, como, ah, lo único que dice, le gusta aparte, evitamos nosotros, todo ese tipo, ese tipo de cosas. Gracias. Hola, buenas tardes, mira, a quien pensé que era el camarón, sí, también. Quería tomar un poco la pregunta que hizo, con respecto a la semana, si usted analiza, lo que ocurrió durante ese partido, lo lleva durante la semana, lo corrige, y finalmente, si el, el equipo que viene, el próximo rival, tiene un empleo especial, para enfrentar ese partido, ¿no? Cuando, cuando uno, analiza la parte, no sé, más débil, que tuvo ese partido, contra, la que viene, ¿qué pasa en ese momento? No, nosotros analizamos fundamentalmente lo que hicimos, ¿no es cierto?, en el, en el último partido, obviamente, lo vemos, ¿no es cierto?, vemos, detalles, editamos partidos, ¿no es cierto?, sin número de cosas, eh, y lo vemos, ¿no es cierto?, fundamentalmente, eh, el partido, y, obviamente, que si hay aspectos que nosotros creemos que se pueden corregir, y trabajar, y lo hacemos durante la semana, lo incorporamos, un poco lo que yo decía anteriormente, eso de tener planificado, ¿no es cierto?, tres meses, es muy bonito, pero al final, el día a día, te va, te va llevando a otra cosa, eh, y si lo tenemos que, si tenemos cosas para corregir, obviamente que la, la buscamos corregir, pero nosotros trabajamos fundamentalmente más lo, lo macro, ¿no es cierto?, que lo puntual, porque decir a los jugadores, ahí que la controlaste más, se te fue larga, y por eso te me involucro, ven para acá, vamos a trabajar esta, no, trabajamos más el funcionamiento, que es mucho más importante que el error individual, ¿no es cierto?, de cada jugador, y respecto al rival, sí, también lo vemos, ¿no es cierto?, vemos las características, fundamentalmente no, no nos basamos tanto en lo que hace al rival, y ustedes podrán decir claro, porque tal, con los golos no se basa, no, en unión tampoco lo hacíamos tanto, sí, veíamos características, por ejemplo, una de las cosas, que, que obviamente, en un momento nosotros, lo que veíamos, ¿no es cierto?, y que nos dio resultado, era que nuestra forma de jugar, de repente, era modificar, ¿no es cierto?, ciertas cosas, para jugar con ciertas ideas, nos pasó mucho con la U de San Paoli, entonces, porque nos tocó mucho jugar con la U de San Paoli, lo pongo como ejemplo, porque nos tocó mucho jugar, nos tocó jugar en play-offs, nos tocó jugar en Ligue, nos tocó jugar en el campeonato, ¿no es cierto?, y lo que nosotros veíamos, ¿no es cierto?, era que, sin cambiar nuestra forma de jugar, teníamos que modificar ciertos aspectos, jugar más profundo, y no ser tan, ¿no es cierto?, y no hacer tanta posesión, sobre todo en campo propio, sin jugar profundo, ¿no es cierto?, parás, porque como te dejaban, te dejaban mucho espacio, ¿no es cierto?, uno no necesitaba hacer tanta elaboración, para llegar al arco rival, y eso lo trabajábamos, ¿no es cierto?, pensando un poco, en las características del rival, pero obviamente, sin perder la esencia del rival. una pregunta, ¿cómo lo hacen, a partir de estas profesiones de verdad?, para integrar, el entrenamiento específico del arquero, que muchas veces entiendo, entiendo, cuando aislado, con su preparador, ¿cómo lo hacen en la tarea específica?, por ejemplo, cuando tienen que ir a, a entrenar contigo, ¿cómo hacen la coordinación, de qué es lo que el arquero tiene que hacer, o qué es lo que el arquero, no sé, si entrenó, una cosa acá, ¿cómo lo hacen para coordinar eso, durante tu entrenamiento? Bueno, nosotros conversamos antes con Julio, ¿no es cierto?, de qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el entrenamiento, y en ese aspecto, la primera parte, que hace siempre el arquero, la que es el calentamiento, de los jugadores, la hacen con Julio, y después vamos, en el día a día, en lo específico, ¿no es cierto?, la mayoría, ¿no es cierto?, el tiempo, lo trabaja con Julio, y después viene solamente, para la parte, que es ya más colectiva, por nosotros, ellos trabajan mucho más, más específico, que con el resto, de sus compañeros, porque es un punto distinto, totalmente distinto, al de sus compañeros, y en ese aspecto, la comunicación con Julio, en este caso, ¿no es cierto?, es fundamental, para saber, cuál es el tiempo que él tiene, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a hacer, y en definitiva, cuando se van a incorporar, los arqueos, al trabajo grupal, por eso, tú lo definís, inicialmente, es directamente, el arqueo, claro, antes de, antes de, antes de, nosotros le decimos, son 30, 35 minutos, 40 minutos, puede variar, puede ser 45, puede ser 25, no sé, no hay un, un cambio así, tan, tan drástico, pero, la comunicación es fundamental, para el trabajo, ¿no es cierto?, coordinado, en ese, bueno, es que los otros mundos, ¿eh?, si, 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 ¿elWhere ato? Bien, da las gracias a Gutz, su cuerpo técnico, por la presentación, y, lo mas interesante, que estamos en nivel internacional, porque nadie se guarda nada, de verdad nadie se guarda nada, y el día nadie se guarda nada, así, le agradecemos, por lo mas, la presentación, la transparencia, lo que está haciendo, y deseando lo mejor, con un cuerpo técnico, así que que les vaya muy bien, muchas gracias por la visita y nosotros quedamos al campo de fuego que nos están esperando los jugadores para el tipo de tareas que es entonces si lo llevan a nosotros lo llevan a nosotros gracias